Muy bien, muy bien, así vamos a empezar la nota entonces con la colaboración de las señoritas que les están enseñando a guardar silencio. Ana Dipardo, María Marta Albrez, que es la directora de Jardín de San José, nos van a contar qué están haciendo aquí en el Club Náutico. Sí, buen día, gracias por venir. Nuestra idea era un poco preservar la naturaleza y tener un contacto desde chiquitos con ella. Nosotros contamos con un parque lacunario hermoso y es interesante que desde muy pequeños se tomen ese trabajo de observar la naturaleza, de poder compartir cosas con otros niños. Y en esta ocasión especial están compartiendo con nosotros también el taller científico los chicos de cuarto año. O sea, los chicos de cuarto año organizaron las actividades para después trabajar todos juntos. ¿Y los chicos de jardín qué es lo que realizan? Bueno, los chicos de jardín en realidad vinieron como espectadores. Los chicos de secundario fueron los que se encargaron de formar los grupos y ellos los guiaron para que a través de todos los experimentos que fueron haciendo, fueran conociendo la naturaleza, parte del ambiente y bueno, distintas cosas que ahora ellos por ahí te van a contar un poquito de todo lo que aprendieron. Muy bien, primero empezamos con las chicas del secundario. Tati, a ver si nos contás. Sí, no, nosotros veníamos preparando hace bastante tiempo el taller este científico con las actividades como para que los chicos también tomen un poco de conciencia, ya que hay que hacerlos concientizarse sobre la naturaleza y cómo hay que cuidarla. Hicimos un par de proyectos, buscamos hojitas para que los chicos miren los bichitos también hicimos y dibujaron cosas que sean entredidácticas y que también les dejen algún tipo de enseñanza, algo que se lleven. ¿Y te gustó la experiencia? Sí, a mí me gustó, lo pasamos re lindo con los chicos, además uno llega a conocer los que no estamos mucho porque jardín y el secundario no tienen mucho tiempo juntos. Y pudimos conocer a los chicos y que nos cuenten cosas de ellos y además pasar el momento de enseñarles algo, de transmitirles nosotros algo, que es importante para uno a veces. Muy bien, ahora lo vamos a escuchar a ellos. A ver, el que quiera salir en la tele tiene que mirar para donde está el camarógrafo. A ver, muy bien, contame, Valentín te llamás, ¿cierto, Valentín? ¿Qué te pareció venir acá? Bien, vimos unas cosas extrañas, unas caras, así podemos aprender de la naturaleza, unas cosas, necesitamos cuidar de la naturaleza, así no se caen las hojitas. Muy bien, a ver, ¿quién más va a contar? Agustín. Nosotros vinimos acá para aprender de cosas extrañas como brúculas, hacer carreras con vasos, con pecesitos y también así aprendemos en el jardín y de la naturaleza. Muy bien, ¿y qué cosas extrañas aprendieron? A ver, ¿cómo te llamás? Agustina, aprendimos de los bichos. ¿De los bichos? ¿Y qué bichos vieron? Arañas. Caracoles, peces. ¿Y les gustó todo esto? Sí. ¿Hay algún otro que quiera contarme? Yo, yo, yo. ¿Qué me contaste? Yo, yo, yo. Venimos acá para aprender todo lo que nos ayudaban los grandes, para aprender en el jardín. Así lo dibujamos recién con nuestra señorita Daniela. Muy bien, ¿y aprendieron entonces que hay que cuidar la naturaleza? A ver, ¿qué dicen todos? Yo. No, todos juntos. A ver, ¿les gustó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuidemos la naturaleza! ¡Cuidemos la naturaleza!